Gracias por hablar con nosotros. ¿Qué información tenés sobre el movimiento que está habiendo en este momento en la Argentina, en este feriado, como decíamos recién, un fin de semana largo muy atípico a partir de la votación? ¿Tienen números ya respecto al movimiento interno de gente que hay, o por lo menos al menos de ocupación hotelera, etcétera? Bueno, bien, como vos bien explicabas, indudablemente no deja de ser un fin de semana casi normal. En relación a que, si hoy nos fijamos en relación a la información de las cámaras hoteleras, hay un 40% de reservas, o sea, muy parecido a lo que sucede en otras semanas de esta época del año. Para el turismo nacional es muy importante en función de que estamos cerca de las vacaciones de verano, y generalmente hay una mayor afluencia por parte de la gente para tomar decisiones para el verano. Pero acá hay un tema más que importante que hay que volver a destacarlo. Este feriado está establecido hace más de un año, o sea, generalmente todo el cronograma de feriados se establece por ley para promover el turismo interno, los fines de semanas largos, e indudablemente, en este caso en particular, hubo algún descuido al poner esta fecha eleccionaria. Pero en lo que respecta a lo que vos comentabas, no dejará de ser el impacto de un fin de semana casi habitual. Claro. Vale decir.